GOL, 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 CARACOL GOL, 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 CARACOL GOL, 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 CARACOL GOL, CARACOL, EMOCIONES GRANDE El Pibu se queda con el EFERICAMADONO Está destapado ahora el tren la pidió, el tren también la pidió ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡GOL, GOL, GOL! ¡GOL, GOL, GOL! ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡GOL, GOL, GOL! El goleador del torneo, Rincón en maniobra individual Atrás queda el arquero Gaico Sea Y atrás queda también la historia del fútbol argentino Colombia más cerca de Estados Unidos ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOL, GOL, 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 GOL! El Tino Asprilla botando hasta pelota en el área Sobre 5 minutos acercando a Colombia al Mundial Se repite la historia para Argentina cuando en el 69 el Estadio de Boca Pero empatados a dos Y ahora sin dejarlo por fuera porque Argentina tiene la posibilidad del repechaje El Tino Asprilla conquista el segundo Día histórico para Colombia por su selección que tiene calidad, carisma, confianza Seguridad absoluta para superar a los más encopetados equipos del mundo ¡Armen tierra mía! ¡Armen tierra mía! ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOL de Colombia! ¡Ahí está! ¡Qué disparo el de Rincón! ¡Un palo de la mano izquierda y el arquero Coicochea! y en el minuto 29 después de que esté bravo este jugador Leonel Álvarez solta el tren y desde atrás rincón para vencer a Argentina en su propia casa para humillar a los campeones del mundo y a los campeones de América para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero que se juega en nuestra nación y clasifica directo al campeonato mundial olvídense de lo demás empiecen a celebrar en Colombia 30 minutos del segundo tiempo pueden sacar el aguardiente que ataca Colombia el tiro vamos para el cuarto el tiro increíble increíble ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! Colombia está en el mundial de los Estados Unidos Aquí estamos, el estadio de River, el tiro que está picando, pica el tiro, pica el tiro, uno que ataca solito, pone visto de la marca, está buscando el quinto, se prende un poquito, Ringo se le pasó, sí, 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 tren, 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 gol, 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 gol de Colombia. Con caracol, con caracol, es bozón y grande.